Gracias, Carlos. Y un saludo a tan respetable audiencia. El Estado siempre es responsable, y por eso existe, de darle a sus ciudadanos la protección y el acceso a sus necesidades fundamentales. Entre ellas la justicia y, obviamente, sus derechos humanos. El principal de ellos es la vida, y a través de la vida, o para proteger la vida, la salud. No es el momento. No es el momento porque en este momento, aunque sea redundante, y en algún editorial de los buenos y valiosos que tú hiciste hace poco, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte porque creo que el trabajo periodístico que tú has hecho desde este programa, y que ha llegado a través de redes sociales a todo el mundo, ha sido un sacudón permanente para que no nos mientan, para que no nos engañen, para que no nos doren la píldora y nos hagan creer que aquí no pasa nada, y que estamos locos y paranoicos. Entonces, pero, discúlpame que me salga, pero creo que era lo que tenía que decirle y decirlo en vivo. Te agradezco. Y una gran parte de la prensa que ha vencido el miedo, ha vencido el miedo y el temor al escárnio, porque aquí nos han hecho creer que criticar o que quejarse es ser antipatria, que quejarse es hacerle el juego a Correa. Y no, señores, eso no es así. Aquí los ciudadanos tenemos derechos y tenemos que exigirlos, y los políticos están parados donde están y están recibiendo un sueldo para cumplir con el país, para cumplir con los ciudadanos, y parte de ello es la salud. Lo que le ha pasado a Guayaquil no es una coincidencia, no es una mezcla de factores, no es que se han alineado los planetas para que Guayaquil se goda, disculpen la frontalidad. Aquí lo que pasa a Guayaquil tiene que ser investigado, investigado a profundidad, porque no es normal lo que le ha pasado a Guayaquil, porque Guayaquil no es diferente de Ciudad de Panamá, ni de Peducigalpa, ni de Lima, ni de Callao, ni de San Pedro Sula, ni de Guadalajara. No, no, no. Guayaquil no es diferente de Puerto Príncipe, ni de Kingston. ¿Qué pasó con Guayaquil? ¿En qué está pensando usted cuando hace una afirmación así de grave y de fuerte? Lo que aquí ha pasado no es casual, esto tiene que investigarse. ¿Implica que eso es producto, en algún caso, de alguna manera, por alguna razón de dedicatoria, de negligencia o de omisión, por un lado? ¿Y por otro, que tiene que ver con lo que tanto usted ha denunciado siempre, el centralismo perjudicial que en esta pandemia se evidenció más? Yo no me atrevo, no me atrevo a siquiera sugerir mala fe o doble. No quiero pensarlo, no quiero pensarlo. Pero que ha existido negligencia, que ha existido omisión, que se intentó ocultar la realidad, o porque no se la dimensionó, o porque no era políticamente correcto, o porque creyeron que se iba a poder resolver. No tengo grandes, tengo serios pensamientos de que eso realmente es lo que ha ocurrido. Analicemos cada uno de esos aspectos. ¿Negligencia de quién? De las autoridades que correspondan, hay algunas que han actuado, que se han fajado, algunas que han recorrido y han puesto el pecho y el riesgo para tratar de minimizar o de ayudar a la gente que más necesitaba, no hay duda, lo vemos permanentemente. Pero que hubo una reacción lenta, que hubo una reacción. Por favor, si antes de la pandemia, ¿cuál era el estado de los hospitales? ¿Cuál era el estado de la provisión de medicina de los hospitales públicos? ¿Cuál era el estado de la salud? ¿Cuánto se le debía ya a los hospitales, a las clínicas privadas? ¿Cuál era la deuda con Solca? ¿Cuál era la deuda con los Juntos de Ineficiencia? Por cada centavo que no se le pagó a Solca, que no se le pagó a los Juntos de Ineficiencia, por cada medicina que no tenía en los hospitales, hay muertos, por favor. Ok, eso como negligencia. Omisión, cuando usted habla de omisión, ¿qué se omitió? ¿Quiénes omitieron hacer qué? Porque en el caso de los funcionarios públicos, esto es un delito. Ellos están obligados a hacer cosas que cuando no hacen, constituyen un delito. Carlos, en tu programa varias veces mencionaste, y se supo, que las pruebas se tenían que hacer en Guayaquil, y se tenían que ir por tierra con parada en Santo Domingo para ir a Quito. ¿Qué pasó con esas pruebas? ¿Por qué recién hace poco comienzan las pruebas? Un mes después, lo acabo de escuchar hace unos pocos días al exalcalde Nebot, afirmar que los tratamientos de azitromicina con hidroxicloroquina, que han llegado a hospitales públicos y privados, son los primeros que reciben. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que durante 30 días de pandemia, en donde la gente se morían 500 personas diarias en Guayaquil, quiere decir que llegaban a los hospitales, ¿y qué les daban? Ocultar. Les ponían un pañito, les ponían un pañito. Ocultar. ¿Qué se ocultó? ¿Qué piensa usted que se ocultó? ¿Y quiénes ocultaron? Carlos, ya sabremos que se ocultó. Todavía no sabemos lo que se ha ocultado. Y tú como periodista lo sabes. Normalmente cuando pasa el tiempo, comenzamos a jalar las piolas y sabremos que se ocultó. Ojalá que no se haya ocultado nada. Yo sospecho que sí se ocultó. Vamos a un hecho concreto que yo divulgué. No, yo estoy seguro que sí se ocultó. Y puedo decir un hecho que se ocultó porque me dediqué a investigarlo y a descubrir lo que fue la cantidad de muertos que había y dónde estaban escondidos. No voy a recordar la que se armó contra mí por lo que dije y lo sostengo y luego se lo probó. Inclusive en el caso de un video se demostró que esa etiqueta que aparecía ahí con un nombre correspondía a un ecuatoriano que está inscrito en el registro civil y otros dos letreros que estaban en la pared correspondían a un hospital del Ecuador y de Guayaquil. Pero no voy a ir a eso. Vamos a algo más presente. Ayer, yo hice un Twitter Live en el cual denuncié que por la mañana hubo un aluvión de pacientes al centro de convenciones porque en la noche anterior hubo una campaña de WhatsApp, de mensajes. No sé si los tengo a la mano, Pablo, después los voy a ver. Desgraciadamente creo que no se los pasé a la producción. Una campaña de mensajes diciendo que mañana, o es decir, ayer comenzaron en el centro de convenciones una serie de atención gratis para todos los enfermos de COVID o sospechosos de eso o asintomáticos que acudan porque hay todo listo. Faltó decir que esto era para quienes previamente eran examinados en los ocho hospitales móviles o del día se llaman, que tiene el municipio en Guayaquil. Resultado, hubo un aluvión, una avalancha de personas por la mañana una sobrecarga de atención esperando que no se los atienda que no estén listos, que sea mentira lo que se había prometido o que se rechace o que no vengan. Pues 186 médicos y toda esa estructura atendieron a todos. Y cuando preguntaban, ¿cómo se enteró usted de esto? Por la campaña de WhatsApp. Es decir, hay un afán deliberado de desprestigiar, en este caso lo que está haciendo la alcaldesa, y de romper las iniciativas de salud del municipio de Guayaquil en áreas que no le corresponden porque son de tarea pública desde que Correa nos quitó competencia de salud que Palacio había aceptado compartir. Me acuerdo del plan que había de un dólar por el bono para tener un seguro que cubría hasta 3 mil dólares mensuales en emergencias, me acuerdo de eso. Lo volvió a monopolizar como monopolizó todo para el Estado. Pero, ahí hay alguien perverso y siniestro atrás. ¿Quién puede ser y quién lo debe investigar? Mira, estamos a puertas de las elecciones y hay varios políticos que quieren ganar la presidencia, directa o indirectamente, para sus fines personales. Eso se evidencia, lamentablemente, no solo por los ataques de la alcaldesa Cintia Viteri, que junto con su cuerpo de licio ha hecho un trabajo increíble de apoyo a lo que le ha ocurrido, a lo que tenía que haber hecho el Estado y no ha hecho. Pero Cintia no va a ser candidata. ¿Quién puede querer o qué gana alguien disminuyendo su imagen o su trabajo? No, evidentemente es dirigido contra Jaime Neur. Le tienen terror a Jaime Neur. Y mañana, tarde y noche, hacen lo que su patrimonio les permite o su equipo les permite para tratar de golpear a Guayaquil. Lo que no se dan cuenta es que no golpean a Cintia Viteri, golpean a Guayaquil. ¿Usted incluye o excluye de esa posibilidad al gobierno? Yo no excluyo a nadie. Son demasiados y honestamente lo que yo he visto en los últimos años en política me hace pensar que cualquiera se puede hacer. Usted empezó diciendo que esto que pasó con Guayaquil no es casual, que hay evidentemente algo dirigido. ¿Por qué esa paranoia a la inversa? Si la mayoría de ciudades se han roto cuando esta epidemia los desbordó, Nueva York y Madrid, para solo citar dos casos. Nueva York es una ciudad con mucho dinero. Primero forma parte de un Estado federal que maneja en gran medida sus propios recursos. A Guayaquil, solamente a Guayaquil el Estado central le debe casi tres o cuatro meses del dinero que le pertenece y que nunca debería haber estado en la mano del Estado a través de la maldita cuenta única del Estado que debe desaparecer y que nunca debió existir. En Estados Unidos o en Nueva York se pueden haber desbordado inicialmente los hospitales, pero es un sistema de salud que funciona. El gobierno americano no le debe a los hospitales privados las millonadas que le deben ni a Solca ni a la Junta de Beneficencia y los hospitales públicos tienen medicina. No hay que estar los que... Por favor, vivíamos viendo por mensajes de WhatsApp y por llamadas telefónicas de amigos buscando citromicina y hidroxicloroquina. Entiendo los primeros dos, tres días que todavía no se sabe cuál es la cura, pero todavía ocurre eso. Ya, dada esa situación, en lo personal, usted está dispuesto a patrocinar a quien quiera, demandar a quien sea del Estado o de otro sector por esto que acaba de describir que le han hecho a Guayaquil. Uno, ¿quiénes lo deberían hacer? Dos, le recuerdo que hay algunos países en los cuales abogados han tomado esta iniciativa. Y tres, afectadas como Paulina Carvajal, que ayer en un reportaje de Coavisa que recogió parcialmente Fernando del Rincón anoche en la entrevista con Juan Sebastián Roldán en CNN. Paulina Carvajal evidenciaba lo que usted dijo, por lo menos omisión o negligencia. Si hubiese existido atención oportuna o medicinas suficientes, ella creía que su marido se salvaba. Perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió a su marido, y entiendo que a un hijo o a una hija también, a un hermano. Sí, correcto. Gracias, Yolanda. ¿Esas personas deben emprender una acción jurídica formal contra el Estado? Creo que deben recopilar las pruebas ya, porque después se pierden y se les lleva el viento. Y creo que sí, yo creo que tienen todo el derecho de accionar contra el Estado. Y el Estado tendrá que saber a quién le pasa la factura porque el Estado no pierde. Gracias, abogado. Muy amable, Pedro Valverde. Tenemos que proseguir porque empezamos retrasado esto. Él tuvo un problema de conexión de Wi-Fi, pero lo dicho es claro. Y es suficiente, más que eso. Es preocupante. Gracias. 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 Gracias.